Iniciamos la presente edición informativa de Agenda Noticiosa con una nota a la que damos seguimiento. Son velados los restos del adolescente asesinado por el sacerdote Francisco Medrano. Está en vivo con nosotros y nos amplía los detalles. Adelante Francisco, buenas tardes. Gracias y buenas tardes. Están siendo velados en la residencia paterna los restos del joven Fernely Carrión de 16 años, a quien hasta el momento se responsabiliza por su muerte al sacerdote Elvis Taveras, que según versiones de los familiares, este le habría ocasionado la muerte tras llamarlo el pasado viernes para que participara en una reunión para gestionarle un trabajo debido a que este joven se encontraba desempleado. No obstante, se produjo un confuso incidente en el que el sacerdote ya ha admitido que cometió el hecho en el que este jovencito de apenas 16 años perdió la vida. El acto fúnebre se ha convertido en una manifestación extensa de dolor, en vista de que varios amigos y residentes de la calle Geoconda del sector El Torito en Villamella han estado presentes junto a los familiares en manifestación de solidaridad. Está previsto su sepelio para la tarde de este mismo martes a partir de las 5.30 en el cementerio municipal de Villamella, que está ubicado en la rotonda de Villamella, acá en el municipio de Santo Domingo Norte. Todas las manifestaciones de familiares y amigos y conocidos de este joven es en solicitud de que se haga justicia por la muerte de Fernely Carrión de 16 años. De hecho, han estado reclamando que este caso, debido a que involucra un miembro de la Iglesia Católica, pues no esté manchado por el manto de la impunidad. También han hecho un reclamo los familiares y amigos del joven Fernely directamente al Papa, directamente dirigido hacia el Vaticano, al Papa Francisco, en donde piden que se le permita a los sacerdotes poder casarse y tener sus parejas para que se eviten la ocurrencia de este tipo de hecho. Han acusado los familiares propiamente al sacerdote Elvis Taveras de ser una persona homosexual. De hecho, han criminalizado este caso en el hecho de que él habría incurrido en una situación de celos porque el joven Fernely habría comentado, habría publicado a través de las redes sociales fotografías junto a su novia y esto le produjo la etapa de celos al sacerdote que habría cometido este hecho. También ellos han criticado el hecho de que el sacerdote revelara que sostenían una relación sentimental desde hace tres años y dice que esto no justifica la forma en que ha sido asesinado este joven. Nosotros estamos dando un seguimiento continuo a todo el desenlace de este hecho y vamos a conectar con nuestra compañera Heidi Veras, quien nos tiene más detalles sobre la fase de investigación y por supuesto la judicialización de este caso. Muchas gracias Medrano, efectivamente continuamos dándole seguimiento a este horrendo suceso y es que en torno al paradero del sacerdote pues se desconoce. Gran hermetismo y desinformación se mantiene al respecto. Este fue sacado este martes a las 6 de la mañana del destacamento La Felicidad con un fiscal pues para hacer el peritaje en la zona donde ocurrió el hecho. Sin embargo, estuvimos allá hace unos momentos y no se nos informó a qué hora sería nuevamente reingresado, sino que se nos dijo que ese sería traído a esta jurisdicción grape del Ministerio Público en Invivienda. Sin embargo, aquí pudimos conversar con el personal del departamento de homicidios y estos también desconocen que el padre pues se ha traído a esta jurisdicción y dicen que será llevado directamente a la Fiscalía de la provincia en la Charles de Gaulle. Y es que el padre está acusado de haber abusado sexualmente y asesinado a un menor de 16 años identificado como Fernélis Carreón. Sin embargo, hasta el momento hemos intentado obtener una información precisa ya que hay varias versiones y lo que hemos obtenido por parte de la Procuraduría General de la República es que el padre se mantiene en manos del Ministerio Público custodiado por el Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional, pero en ninguno de los lugares, ni en el destacamento de La Felicidad, ni en esta jurisdicción de grape, ni tampoco en la Fiscalía, pues se nos ha dicho en qué lugar está exactamente ni a qué hora sería. Pues se espera también que este miércoles en hora de la mañana sea cuando se le conozca mía de coerción y los abogados informaron que van a solicitar de seis meses a un año de prisión preventiva para Elvin Cabrera, acusado de haber violado y asesinado a este adolescente. Hasta el momento son las informaciones que tenemos desde Vivienda. Nosotros continuaremos dándole seguimiento para llevarles más datos en las próximas emisiones. Con esas informaciones, retorno al estudio. Bien, Heidi, muchas gracias por este informe. También a nuestro compañero Francisco Medrano. Y por supuesto que NCDN estará dando seguimiento a todos los detalles de esta información. Muchas gracias. Buenas tardes.